Han estado entregando folletos, ¿verdad? Y se está invitando a las personas que asisten al hospital que si fuman acudan a la clínica de ayuda para dejar de fumar. Hemos tenido muy baja afluencia de pacientes para la clínica en este periodo. Esperemos que hoy la gente fumadora recapacite y tome el día hoy por no fumar, ¿verdad? Para conmemorar este día de no fumar. Y que acudan a la gente que esté interesada en dejar de fumar, que acudan a la clínica para que se les pueda ayudar. Teníamos un índice de 10 pacientes que habían acudido el año pasado, pero este año no hemos visto ninguno. Solamente ha venido uno y esa persona ya había dejado de fumar. No era, no en sí no venía a la ayuda a dejar de fumar, sino venía por otros problemas que le había dejado el tabaco, ¿verdad? La gente que esté interesada en dejar de fumar, que acude a la clínica, el servicio es gratuito. Es gratuito y aparte del apoyo farmacológico, también se da el apoyo psicológico, que es el más importante.